¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Rolas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y esto es Esquina del Cine Número 128. En el episodio de hoy vamos a hablar de Get Out de Jordan Peele, vamos a hablar también de Maquinaria Panamericana de Joaquín del Paso y Wonder Woman de Patty Jenkins. Comenzamos. Antes de comenzar... Y lo volvimos a hacer, señor Brijandes, después de un pleito violento. Violento, legal, niños llorando por las calles. Sillas volando. Perros sin comer, muchas semanas. ¿Cuántas veces? De hecho, fueron desde febrero la última película. Y los historiadores oficiales de Esquina del Cine se acordarán que fue Split, la película de Emna y Shyamalan. Fragmentado. Y esa nos fragmentó a nosotros también. Así es. Nos dividió. No, pues tuvimos ahí una pequeña vacación. Realmente, ya se dan cuenta, sacamos también nuestra página oficial, esquinadelcine.com, donde van a estar estos videos y van a estar un montón de cosas más. Pero, pues decidimos retomar esto en un nuevo concepto, si se dan cuenta. Sí. Como web show, ya con el mismo fondo, pero nuevas intenciones. Una constante de Esquina del Cine, señor Brijandes, siempre es el cambio. Sí. Siempre empezamos, siempre fuimos a un programa en vivo, luego fuimos a un podcast, luego fuimos, hicimos ahí en un garage, bueno, por así decirlo, ¿no? De hecho, y ahora traemos micrófonos de mano, porque todavía no llegan los micrófonos oficiales. Pero ahí en el camino. Entonces, próximamente nos van a ver ahí con un lavalier. Sí, sí, sí. El fondo, pues irá cambiando, ya después tendremos ahí una especie de Sports Center. Sí, sí. Discutiremos a larga distancia también, si es necesario, cuando hagamos algunas coberturas. Ah, es cierto, nunca hemos hecho coberturas más que en San Diego, pero siempre vamos juntos. De hecho, ya estábamos repasando aquellas coberturas del MC Conn que llegamos a hacer. Sí, es cierto, es cierto. Y luego también algunas... Lo bueno que el MC Conn, como se hace ya cada 15 días, pues hay chance. Ya no sabemos ni en qué número va, pero sí, sí, hacíamos... Bueno, usted hizo dos, ¿no? Sí. Dos, dos exactamente. Entonces, pues ahora estamos aquí de vuelta hablando movies. Ahora vamos a tratar de manejar episodios con más películas por episodio o series. Incluso por ahí se van a acercar cosas de Netflix o cosas que estamos viendo en otros lados. No, y qué bueno que lo mencionas porque ahorita no nada más está Netflix, está Claro Video. Yo sí tengo Blim y también les comunico que... Bueno, ya hace un par de meses está Amazon Prime, pero no había aplicación para Smart TV. Entonces ya pueden verlo en su casa, no nada más en tableta y en compu. Entonces va a ver Amazon Prime. A ver si ya nos hacen el favor de que también caiga Hulu. Ah, sí. Con algún programa así. Bueno, eso no hay, pero ya, digo, ya podemos hablar de Netflix, Claro Video, Blim y Amazon Prime. Digo, hay cosas bastante interesantes. Hasta en Blim, aunque no lo crean todos los que son negativos. Pues yo no lo creo, pero bueno. Yo sí lo creo. Critico todo lo... Bueno, no puedo decir en este episodio que critico todo el producto nacional porque vamos a hablar de una película mexicana muy buena, pero... Ahí hay varias buenas mexicanas que se han estado estrenando. Latin Lover no es mexicana, ¿eh? ¿Cómo sé un Latin Lover? Tu película favorita, ¿no? Lo que va del año. Sí, lo que va del año, precisamente. Tu top 5 en primer lugar. Sí, soy súper fan de Eugenio Derbez. Pero bueno, comencemos entonces con la primera película del día que es nada más y nada menos que... Es un repaso porque ya tiene como un par de semanas que se estrenó, pero vamos a hablar un poquito de ella. Tiene meses que se estrenó en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos salió como en febrero, marzo. Yo la vi allá cuando se estrenó. Ay, sí, fue en marzo. Sí. Fue en marzo. Y luego, apenas así, aquí hace como dos o tres semanas salió. La película de la que estamos hablando es Get Out de Jordan Peele. Así es. Es director primerizo, ¿no? Así es. Bueno, ha dirigido varios de los capítulos de la serie o de los sketches que tiene con... ¿Keegan es su...? Sí, Keegan, Michael Keegan. Que también los dos, fíjate, hay un dato ahí. Ellos vienen de Matt TV. No sé si alguna vez llegaron a ver ustedes Matt TV como a principios de la década de los dos mil. Ahí fue donde yo conocí a los dos actores y créemelo, nunca me imaginé que Jordan Peele... No. Sabía que era un gran comediante. O nos imaginábamos que si dirigía algo iba a ser en la... Comedia. En la comedia o... Sátira. De hecho, hay una película... Spoof Movie o algo así. Ah, sí, Keanu. No la vi. No, pues nunca llegó a México. Nunca tomó la oportunidad de verla ni tampoco en línea. Entonces, por ahí pensé yo que si él dirigía una película se iba a ir por esa línea. Sí, iba a ser por ahí, ¿no? Que iban a salir juntos, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta película, desde que la anunciaron, se maneja dentro del thriller psicológico, por así decirlo. Racial. Algunos dicen que es terror. Y le agregan... Y social. Sí, sí es racial. Pues sí, racial. Sí es terror, social, psicológico, racial. Ya estamos intentando aquí nuevas combinaciones. Sí, ¿no? Pero, bueno, la película, en resumen, ¿de qué va? Para que se den una idea, la historia nos habla de Chris, que es este... interpretado por Daniel Kaluja. Él es como... es un joven afroamericano que, pues, que andará en sus veinticúboles. Sí, tardíos veintes. Tardíos veintes. Es fotógrafo y aquí la cosa es que su novia es la actriz Alison Williams. Que es hija del periodista Brian Williams, creo que me parece. Dato, dato ahí. Dato más para que lo noten. Y, este, la actriz interpreta a Rosy, que es su novia. Entonces, estamos ante una pareja interracial. Y aquí la cosa es que ella lo invita a la casa de sus papás para que los conozcan. Y ahí empieza la tensión. No, no. Y aparte que de entrada ese ya es un escenario incómodo por sí mismo. Sí, sí. El conocer siempre a los papás de la novia. Y luego agrega el nivel de que, pues, él es negro, ellos son blancos. Sí. Y aparte ella no les ha dicho porque, pues, también, como no... Ella hasta le dice al principio, dice, ¿cómo les voy a decir que... Sí, les traigo a mi novio negro. Pues, no. Entonces, me gusta porque Jordan Peele está jugando como en esa sátira, eso chistoso, eso incómodo. Y poco a poco la película empieza como a escarbar en ti, ¿no? Porque, de hecho, él mencionó como sus influencias son el bebé de Rosemary, como ese tipo de películas lentas, slow burns, que les llaman. Entonces, creo que eso es como parte de lo importante que hace esta movie, ¿no? Sí, y aquí la cosa es que un momento que llegan a la casa de la chica, pues, empiezan a pasar cosas extrañas. Yo diría que, y lo quiero explicar, la película es un poco, es predecible en el buen sentido, porque sabemos en todo momento que algo está mal, pero no sabemos... Pero no, no, yo no diría predecible. No, 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 pero en ese sentido, sabemos que algo está mal, pero lo interesante es cómo el director nos lleva... Aquí dicen siempre lo interesante es el qué y no el cómo, creo que las dos cosas son importantes. El qué y el cómo. Sí. Porque al final, cuando ya sabemos, no vamos a dar spoilers, este, creo que la parte es muy impactante. A pesar de que toda la película nos tiene contención, de, o sea, de escena por escena por escena, el final todavía da... No es una vuelta de tuerca, por así decirlo. No. Pero sí te llega de golpe en la calle. Es un shock así, me recuerda más, como va más en la vena de un episodio de Black Mirror, también sin dar spoilers, pero... Ah, sí, porque lo han dicho mucho. Y de hecho el actor Daniel Calulla ha salido en un par de episodios, creo que de Black Mirror. Que de los mejores, dicen. Sí. Entonces, digo, creo que va como por ahí el rollo. Sí. Y repito, creo que yo lo que admiré más de esta película, y por lo cual se las recomiendo que ustedes vayan a verla, es cómo fluctúa entre la comedia, pero de que te duele la panza de tanto reírse, y el miedo de que te duele la panza, pero de lo tenso que estás, ¿no? Son combinaciones que yo, honestamente, yo creo que desde Evil Dead, la 2, no recuerdo como tan claro una película que me está haciendo reír la carcajada hace un momento, y toda la sala cuando lo estábamos viendo en esa función... Que tú dices que no sabías cómo iba a funcionar en México. Yo tuve chance de verla en Estados Unidos, y pues creo que es una película que va dirigida al público americano, creo que habla más de sus cuestiones raciales de ellos, pero aquí en México me daba cura que los chistes, la comedia también estaban funcionando, como la de mí tenía unas señoras que se ponían bien nerviosos. A que ya me ya me tenían harto, pero sí, pero sí funcionó en ellos. No, es que por atrás había una que decía lo que estábamos viendo. ¡Ay, mira, se cayó! Sí, ya vimos, señora. ¡Ay, mira! No sé, es malo, o algo así. Y yo al lado de mí tenía la señora que venía con ellas y las estaba callando. Yo no sé quién me tenía más harto, si las que estaban hablando o la que las quería callar y no se callaban. O sea, llegó un momento en que sí me vieron la cara y creo que la señora sí entendió y mejor se quedó callada. Pero bueno, ¡get out! Pero entonces, digo, ¿funcionan esos dos niveles? Sí, totalmente. Eso creo que es de lo mejor que hace esta película, ¿no? Sí, no, y aparte tú mencionaste algo muy importante, lo social. O sea, tú hablaste del humor. ¿Qué? ¿No me escucho? No, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, tú hablaste del humor, pero también está el aspecto social. Estamos ante una época donde el racismo o la visión que tienen hacia las personas afroamericanas ha cambiado. En la misma película lo mencionan. Dicen, no, es que los afroamericanos están de moda. O la cuestión esta de Barack Obama, ¿no? De yo votaría por tercera vez por Barack Obama. Y es como esa ingenuidad o ese racismo. Sigue siendo racismo. Que provocó que muchas de las situaciones que está viviendo actualmente el gobierno de Estados Unidos estén presentes. Sí. Saben a lo que me refiero. Saben a la cuestión esta sobre, bueno, lo de Donald Trump, de la sociedad, cómo se está manejando. Entonces, es interesante que una película comercial, porque es una película de corte comercial, logre esos temas. Sí, está en las más taquilleras de este año. Ah, sí, cierto. O sea, fue como de este revival que le había llamado. Un House y su saga de éxitos, ¿no? Entonces, creo que eso es como de las cosas más interesantes o importantes que hace. Que funciona como en varios tantos niveles. Y como ese racismo a la inversa, ¿no? Sí, totalmente. Pero no te estoy discriminando, al contrario, estoy admirando. Cuéntame, hay un personaje, bueno, que está ahí, otro afroamericano. Que le preguntan, ¿cuál ha sido tu experiencia como afroamericano con la sociedad? Y, pues, muy favorable, ¿no? O sea, una cuestión muy absurda. Muy, este... Es otra cosa, el absurdo. El turismo también, no sé, es una gran película. Todavía está en algunas salas de la ciudad y a lo mejor de todo el país. Pero seguramente pronto va a estar en DVD, Blu-ray, iTunes, lo que sea. Les recomiendo que por favor la vean. Sí. Vamos a implementar un nuevo sistema de calificaciones porque ustedes lo han pedido. Es que como que no nos gusta, pero a mí también a veces sí me gusta. ¿Por qué? No, sí, es una pregunta constante que nos hace la gente. O sea, ¿qué calificación le pones? ¿Qué te pareció, no? Sí, porque a veces las descripciones pueden ser ambiguas, ¿no? Ajá, como dicen, si le gustó o no le gustó. ¿No te gustó o no te gustó? Que también es la otra cara de la moneda. Y también decimos, la crítica va más allá de eso. Pero bueno, entonces, ahora, para no meternos en números, porque acá siento que los números son más determinantes, vamos a entrar con estrellas, ¿no? Entonces, para inaugurarlo aquí, Get Out, yo como suelo ser magnánimo y dar dieces, ahora voy a dar cinco estrellas. Entonces, para mí un Get Out, sin duda, merece unas cinco estrellotas. Pues estoy de acuerdo con ustedes, señor Brijane. Cinco estrellas es de lo mejor que hemos... Ah, ¿cuál milagro, tú? Es de lo mejor que hemos visto en lo que va del año. Yo creo que sí va a estar directo al top ten del 2017. Así es. Y ahora vamos con otra movie que bien merece un lugar en el top ten. Yo la tendré en mi top ten. Llamada Maquinaria Panamericana. Así es. De Joaquín del Paso, ¿no? Joaquín del Paso está... Hay que mencionar que esta película, digo, el próximo mes de julio se van a llevar las premiaciones del Ariel, que es el premio que da la Academia Cinematográfica de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es el premio más importante dentro del cine en nuestro país. Es el Oscar. Es el equivalente. Bueno, el premio de la Academia en México. Sí, el premio de la Academia en México, ¿no? Sí, porque tenemos... Los Basta en Inglaterra. Ah, exactamente. Los estos... ¿Cómo se llaman? Los... Los Goya de España. Sí, sí. Exactamente. Los César de Francia. Francia, ok. Entonces... Ya quedó claro, ya quedó claro. Ya ha aventado mucho rollo. Entonces, esta película tiene dos nominaciones importantes en el Ariel. Tiene Mejor Ópera Prima y Mejor Revelación para la Actriz Irene Ramírez. ¿Qué? Entonces... Y el hecho de que sea Ópera Prima también me tenía sorprendido. Sí. No sabía esto hasta que no lo escuché. Esta nota y dije, bueno, no había pensado, pues no me había puesto a pensar sobre el director y creo que lo que Óperas Primas se refiere. Ahorita venimos a hablar de una Ópera Prima. Sí, 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 sí. Ya quisieran muchos tener esta Ópera Prima en su... Y qué bueno que lo mencionas porque sí, precisamente, yo creo que es esta feliz tendencia del cine mexicano cuando un director primerizo sabe tomar los elementos, en este caso, de la sociedad mexicana y plantarlos en una película que se convierte, yo creo, en una de las sátiras más mordaces que hemos visto en los últimos años. Yo tenía mucho que no miraba una sátira tan mordaz de la sociedad. Sí, nos... Pero ¿de qué va? Vayamos por partes. Maquinaria Panamericana se trata precisamente de MAPSA, que es Maquinaria Panamericana... Sí, sí, MAPSA. Maquinaria Panamericana S.A. Así es, así es. Que es la empresa y estamos en un día cualquiera, conocemos a los personajes, conocemos sus actividades. Es una empresa que te renta, creo, excavadoras, ¿no? Ajá, equipo de maquinaria pesada. Sí, sí. Entonces, esto es un día común, vamos conociendo poco a poco a los personajes, pero resulta que... Y esto no es spoiler, pasan los primeros minutos. Sí, de hecho, así empieza la película. Así empieza, el dueño de la empresa fallece. Y lo encuentran en su oficina. Y eso, no nada más eso, eso provoca que se enteren que la empresa está en quiebra. Está en quiebra, que él les ha estado pagando de su bolsa, porque realmente si él se muere, pues se quedan sin sueldo todos. Es terrible. Era como una operación, entonces, bueno, lo que me gusta, ahorita puedo seguir con eso. No, no, ahí, ahí, de eso trata. Entonces, vamos a ver ese día, qué pasa. Sí, es como esto, es un día común y empieza como una película normal. Yo cuando la estaba viendo, es lo bueno de ver películas también en festivales, porque no sé si lo mencionaste, pero la vimos en el San Diego Latino Film Festival. De hecho, hay otra película que vimos ahí que se llama La Habitación, que... Hay varias. No sé si esa película está nominada, ¿no, verdad? La Habitación. No, no, no tiene, ni siquiera tiene fecha de estreno. Ojalá que mínimo para los del 2018 esté, porque es una película que siento que... Una antología. Si esta me gustó, creo que la otra merece muchas más cosas, pero bueno, luego hablaremos de ella. Maquinaria Panamericana, yo no sabía mucho de la película, más que la pequeña sinopsis del programa de mano. Tú me habías mencionado que querías verla. Sí, lo mencioné porque compañero y amigo, Alberto Acuña, había hablado maravillas de la película y por eso te dije. Yo dije, pues sí, es locura de los festivales, ¿no? Entras a ver las películas antes que nadie o antes que mucha gente, entonces yo dije, es una película normal, pero yo no sabía después el tono surrealista absurdo, tirándole a Jodorowsky que adquiere, porque la película siempre se adquiere... A ese nivel no tanto, yo lo ubico más... Bueno, no de que ves pitos y cosas así, pero sí. Yo lo ubico más, y qué bueno, más en la onda de Luis Alcoriza, dicen Buñuel. Dicen Buñuel, pero yo lo aterrizo más con Luis Alcoriza que su... Como hablábamos de mecánica nacional, ¿no? Como ese tipo de referencias, ¿no? Sí. No, de hecho, digamos que es una mezcla extraña entre The Office y mecánica nacional. Entonces, porque dentro de esto, ahorita que hablábamos también de sátiras con los de Jordan Peele, es una película que está hablando como del trabajador mexicano, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y hace un microcospons en la empresa entre cómo funcionan los partidos políticos, cómo funciona la sociedad, la fiesta... Los grupos, ¿no? Los grupos, la fiesta que hacen con cumbias y agua loca. La fiesta está de mecánica nacional. Pero sí parece así como un aquelarro, o sea, sí adquiere tonos bien bizarros que me encantaron, me sorprendieron, y creo que lo hacen en una gran movie, ¿no? Y yo creo que eso es la mejor parte. Digo, el guión está coescrito por el mismo Del Paso y Lucy Paklak, que este... A lo mejor sí es común ver estas historias, ya sabes, ¿no? Del trabajador común enfrentándose a un sistema, ¿no? Sí. Pero creo que precisamente el tono que le dan ellos, ese tono humorístico, es de humor muy negro, ¿eh? O sea, muy negro. Sí, sí, bastante. Y situaciones... Yo lo quería aterrizar no tanto como Jodorowsky, no tanto como Buñuel, porque creo que está más aterrizado como Luis Alcoriza, porque Luis Alcoriza ha hecho este... Pero, por ejemplo, la película de Buñuel esta donde habla de la burguesía, o sea, que los ricos... No, el ángel exterminador donde están encerrados también. Esta exageración como... O sea, al hablar de ese esturalismo no estamos necesariamente de imágenes abstractas. Ah, no, pero digo que Alcoriza, porque Alcoriza sí lo aterrizaba más a lo social, precisamente con Mecánica Nacional. Y también hay que mencionarlo, la historia sí tiene esos elementos así medios extraños, porque así como Mecánica Nacional se quedaban atrapados por el tráfico, estos se quedan... Simplemente no pueden salir de la fábrica, no quieren salir de la fábrica, no quieren salir a su realidad, quieren buscar una respuesta a sus penurias. Eso es lo que me gusta, que no es tanto de que no puedan, sí pueden, tal vez. Pero no quieren. Pero no quieren. Eso está. Y habla como de esto de que de quién es más culpa. A veces siempre México, los mexicanos son muy de estar buscando culpables, pero a veces realmente la culpa también es nuestra y queremos estar. Entonces, pues, ¿por qué no me hacen esto? No me dan otro, pero yo no quiero. Sí. No me traigo. Entonces, esa yo creo es la parte más importante. Fíjate qué interesante que ahorita estamos hablando precisamente de estas películas con un toque social, o sea, lo mencionamos con Get Out, aunque en un... Y Wonder Woman también es social, ¿no? Aunque en un tono más de, bueno, en un tono más de thriller, este, Get Out, y este es de sátira, de humor negro. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante. Ahora, algo que no hay que dejar de lado, mi estimado Brijandes, son los personajes. Ninguno es actor conocido. Realmente estás viendo a los personajes, sientes que te estás metiendo en la vida de unos personajes reales y oficinas. Porque hasta los rostros, los rasgos, digo, o sea, es como sin criticar a las personas. Pero eso los hace naturales, pues, ¿no? Y no al grado de Carlos Regadas, de actores que no saben ni hablar o que... No, no, no. Estos son actores, simplemente no son actores conocidos para el ojo... Para el mainstream mexicano, pues. Si me explico, son actores que sí saben lo que están haciendo. No es Aislinn Derbez, Luis Gerardo Méndez, ¿no? Sí, o el otro Derbez nuevo que viene ahí. Ajá, probablemente son actores, quiero suponer, no lo he leído, actores de teatro. Probablemente, así como a veces pasan las películas independientes que se hacen en Tijuana. No, aquí en la ciudad nos damos cuenta. Hay muchos actores buenos, pero son de teatro. Exactamente. Entonces, eso le da un plus a la película, te hace sentir que son reales. Y te da esa sensación más auténtica sobre lo que estamos viendo. Tú mencionaste el día de la función, que no es spoiler tampoco, ¿eh? Casi al final hay un como... ese tema social... Estás diciendo me acuerdo. Siento como que todavía entra mucho lo de la bandera. Ah, sí. Que iba como bien la película, mejor eso, le falta un poquito de sutileza al final en cuanto al mensaje que está mandando. No, ya... Pero eso sería el único error que yo le miraría. Sí, también una de las únicas razones por las cuales no le daría como calificación perfecta es porque siento que hay partes... O sea, la película no es solamente como... Es un poquito repetitiva. Sí, es un poco repetitiva y se siente como larga en ciertos momentos. O como que sí te estás reiterando mucho el mensaje. Acuérdense. Y al final sí es como muy obvio. Recuerden que esto es México, ¿eh? Siendo una empresa, estamos viendo México, ¿eh? Véanlo, véanlo. Yo casi sentía que salía el himno nacional. Sí. Pero afortunadamente no. Como lo hizo Tenemos la Carne. Ajá. Ese horror de película... También la vimos ahí. Que literalmente... Ah, aquí estamos hablando de México y tú vamos a cantar el himno nacional. Y vamos a hablar de La Virgencita de Guadalupe. Películas... Ah, sí, también. Sí entendemos, ¿eh? La audiencia no somos tan tontos. Pero bueno, eso, eso es lo que vamos a mencionar precisamente de Maquinaria Panamericana de Joaquín del Paso. No se la pierdan, se va a estrenar este viernes en Cine Tonalá Tijuana. Eso es lo importante. Se estrena en Cine Tonalá Tijuana. Seguramente va a estar en muchos cines del país. Sí. Esperemos que también llegas a la comercial. Con muy buenos horarios. Porque quieran que no, pues ahí va más gente. Pero... Y pues de rating, ¿qué le podrías dar? Yo creo que le doy unas cuatro estrellas y media. Sí, yo le doy cuatro estrellas y media por esos detallitos que mencionamos. Me está copiando todas las... Pero este... No, yo creo que en la que sigue no. Entonces, en la que sigue vamos a diferir un poquito. Pero bueno, eso es Maquinaria Panamericana. Repito, Joaquín del Paso. Y aprovechen que en Cine Tonalá Tijuana, en Cine Mexicano, tiene precio especial. Porque... Y aparte, decías que se han estado teniendo buena cartelera también ahí. Sí, no, este mes, chéquenla. Este mes está muy buena, sobre todo en Cine Mexicano. Otra de las movies que ya no alcanzamos a ver en... En el programa fue la de Voraz, ¿verdad? Que estuvo también en Cine Tonalá mucho tiempo. Ahorita está, creo que, La Vida de Calabacín, si no me equivoco. Ah, sí, La de My Life as a Zucchini, que estuvo nominada en los Oscars pasados. Y yo soy Daniel Blake, que fue la que ganó Cannes el año pasado, de este Ken Loach. Así que no digan que no hay movies, porque si hay... Sí hay muchas. Tiene que ir a buscarlas. Amigos, ahora vamos a la película. La con mayúscula. La producción que... La película más esperada... Sí, sí, abre el verano cinematográfico, ¿no? Pues la abrió Guardianes. Sí, pero siento que esta es la que ya se da el banderazo, ¿no? De... Pues sí, porque ya viene la momia. Exactamente. Un montón de cosas. La próxima semana viene la momia y ya. No hicimos el review de Guardianes, pero les... Está buena, vayan a ver. Está buena. Sí, excelente. Aunque creo que Wonder Woman ya la sacó, ¿no? Sí. ¿Sí? Probablemente. Y Graut sigue, ¿eh? Ah, mira, para que veas. Graut sigue defendiendo. Pero pues, como ya les adelanté, vamos a hablar de Wonder Woman, la mujer maravilla. Bueno. Pequeño resumen para que sepan de qué va. Es una historia de origen. Vamos, es la historia de la mujer maravilla desde sus inicios. Lo dices como que te pesara. No, 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 para nada. No, a ver, a ver, a ver. Festejarlo. Cálmese, señor. Ok, ¿qué tal? Voy a empezar diciendo, sí me gustó. A ver. Ok. Cálmese sus ímpetus. Porque acuérdense que aquí tenemos... Cálmese sus ímpetus. Marvel Fanboy y todo lo que es... No, no es cierto. Guardianes, ¿te gustó, no? Y esta no te gustó. Digo... Ah, no, pero las de DC están horribles. No. Difiero, pero bueno. Pero bueno. ¿De qué trata? Bueno, conocemos la historia de Wonder Woman en la isla de... ¿Cómo se llama? Temisquira. Temisquira, que es una mezcla de... Pues que es como... Griego, ¿no? Es una isla que vive fuera. Así es una combinación de mitología. Es fantasía de Donald Comic, ¿no? Entonces... Ve el tono despectivo en que lo dice. Eso es lo que me estresa. Eso es lo que me estresa. Caray. Bueno, ya. Vemos el origen de Wonder Woman. Sí, sí, es eso. Y en esto... Ya lo han visto muchas veces, ¿no? En este mundo como... Es como un limbo entre una isla escondida en otra dimensión. Sí, que vive fuera del tiempo. Son como mujeres gladiadoras. Así es. Las Amazonas. Así es. Y vemos cómo se va entrenando esta pequeña Diana que tiene mucho poder. Entonces, en un día común, cae el capitán Steve Trevor, huyendo de la Primera Guerra Mundial. Que es Chris Pine. Primera, no Segunda. Primera Guerra Mundial. Y cae a la isla. Entonces, de este modo, Diana se entera del mundo real, por así decirlo, ¿no? Y que la guerra está sucediendo y lo relacionan con el dios de la guerra, que es Ares. Y entonces, ella se da la tarea de que su misión, como Amazonas, es prepararse para la llegada de este dios de la guerra. Se va con Steve Trevor y conoce el mundo real. Se enfrenta, conoce sus poderes. Y así conocemos cómo Wonder Woman se convierte en lo que vemos en Batman contra Superman, ¿no? Sí, así es. Entonces, señor Bihandes, ya, yo, sí me gustó, pero, a ver, ¿quiere que yo empiece o...? No, ok, bueno, es una combinación de cosas, por ejemplo... Creo que le tiembla el ojo, el párpado. Acá estoy. No, es que, por ejemplo, a mí la movie, digo, como yo sí... No, es muy buena, es muy buena. Como fan de DC, de todo lo que es bueno, es una gran movie. Y hace como que en el 2009 salió... El universo cinematográfico de DC está bien cool. En el 2009 salió una película animada, The Wonder Woman, que yo ya había visto esa película, entonces como que siento que muchos... Ah, es verdad, es verdad. Muchos bits de esta película ya se me habían arruinado porque repite como... O sea, es muy diferente. Pero pelea... Bueno, ok, spoilers, ¿eh? Porque... Bueno, ¿les avisamos que hacemos... Usualmente nuestros reviews de películas, blockbusters... No, pasaba mucho tiempo, pero... No importa. Pues la vio, el que la quería ver... Aquí no hay tantos spoilers. Va a haber spoilers porque siempre en este tipo de reviews siempre hacemos spoilers, para que sepan. En esta película animada también pelea contra Ares. Ok. Ya lo dije. Digamos que es su villano... Villano, villano. Y la señora, la doctora Veneno, Doctor Poison. Ajá. Interpretada por Elena Anaya, actriz española. Ah, en esta, sí. Ah, sí, en esta. No, no, en la película animada no. No sé que estabas hablando de la cara. Yo estoy pensando quién es ser los villanos de esta película. No la vi. Ok, ok. Ah, ya sé que no la vio. Ah, la nueva. La animación. Ok. Ok. Entonces repite como muchos bits. Y sobre todo repite esta idea de que sí, Steven Trevor cae... Es muy tenso, señor Brigham. Steven Trevor cae en la isla de las Amazonas. En la versión animada la hacen como una competencia gladiatorial. Gladiatorial, de gladiadores. Donde la mejor guerrera es la que lo va a exportar, lo va a escortar hacia... Acompañar. Hacia el mundo, ¿no? Escortar. Ah, escortar. En esta versión lo hacen diferente. Simplemente ella es la que se ofrece porque, pues, es una chica curiosa. Y eso es como una de las cosas muy, muy importantes que creo que hace esta película. De que te plantea como estos... Retoma este concepto del pez fuera del agua. Y aparte como los mejores elementos. Obviamente no es una body cap movie, pero retoma estos elementos de las parejas y disparejas. Que es lo que me encanta. De que ella es el personaje inocente. Que ella tiene esta visión como mitológica del mundo. Y cree que solo matando a Ares la guerra en el universo se va a acabar. Y Steven Trevor es el realista. Es el hombre que ha vivido las batallas. Que se ha enfrentado a los peores horrores de la guerra. Y él viene a demostrar a ella que no, no es tan sencillo como tú crees. Entonces, toda la película fluctúa como en este conflicto de la inocencia de ella. Y como el amor, la bondad entre todos los hombres debe prosperar. Y el otro es como, bueno, de pronto hay matices de gris. Y siento que estos elementos tan básicos, tan principales, hacen que funcionen. Creo que Jenkins los mezcla bastante bien. Y creo que ese es el corazón o es el núcleo de la película. Independientemente de todo lo demás, de secuencias de acción, de todo eso. Siento que la raíz o la base de estos dos personajes. El ir y venir entre Chris Pine y Gal Gadot. Creo que es lo que hace que la película funcione. Y aparte... Y aquí, sí, en una reseña de Wonder Woman voy a citar al genio Alfred Hitchcock. Pero él tiene un discurso muy famoso donde él habla la diferencia entre el suspenso y la sorpresa. Ves dos personas hablando y si de la nada explota una bomba, es sorpresa. Pero dices, ¿por qué explotaste una bomba? Película, si no lo planteaste. Cuando él, como él le llamó el suspenso, él te dice que primero debes mostrar que hay una bomba abajo de la mesa. Que está el reloj haciendo tic, tic, tic. Y luego te vas a la conversación. Entonces, todo el tiempo tú estás tenso porque dices, esa bomba va a explotar. Dejen de hablar y dense cuenta que abajo de la mesa hay una bomba. El momento que la bomba explota, dices, oh, eso es lo que hace un amo. Entonces, siento que Patty Jenkins retoma estos principios. Te plantean a Wonder Woman todo el tiempo como la mujer maravilla. Y nunca, no la ves pelear en gran parte de la película, pero te están tentando como que trae la espada. Como que hace esto, como que hace lo otro. Cuando finalmente hay una revelación en esta escena de las trincheras que sale lentamente y los soldados le están disparando y se cubre con el escudo. Creo que es una de las mejores revelaciones de héroes jamás puestas en pantalla. Y la película se lo gana y eso solo lo haría un amo o ama del cine, ¿no? En ese caso, el cine. No, es súper talentoso. Entonces, eso es una de las cosas que me gustaron. Entre tantas que voy a entrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en todo lo que dijo al principio. Lo convencí, lo convencí. No, no, todo lo que dijo al principio es una buena película y quiero aclarar antes de... Yo voy a dividirla en partes malas y voy a cerrar con lo bueno. La mala es que se acaba, ¿no? Que se acaba la película. Entonces, estoy de acuerdo con usted hasta la parte que llegó de la tensión. Creo que es uno de los efectos que tiene la película desde mi punto de vista. O sea, estamos ante una buena película, pero no es nada espectacular en el sentido de que es un ABC del cine de superhéroes. Es una historia de origen. Es una historia de origen. Entonces, es un ABC. No hay tensión y creo que ese es el mayor defecto porque sabemos a dónde va la película desde un principio. Sí, sí hay buena química entre Gal Gadot y Chris Pine. Sí está bien dirigida por Patty Jenkins, pero no hay tensión. No hay sorpresa. O sea, es como vamos de la mano sin... Yo no sentí eso que usted dijo de la bomba, bueno, sin entender la analogía, pero no lo sentí. No, en el sentido de que la revelación del personaje y aparte... Sí, no, pero permítame, señor Brighan. No, es que nada más le digo esto y ahí me voy directamente con algo que usted siempre me ha criticado cuando hablamos del cine de superhéroes y algo que yo siempre he señalado es que los villanos nunca han funcionado en ninguna de las películas de superhéroes. ¿Por qué me clavo tanto con los villanos? Porque supone que los villanos son... Todo el mundo se clava con los villanos. La parte de la amenaza, la parte... La contraparte del superhéroe, el que te va a llevar a algo, algo de peligro. No lo hay. Aquí hay un... Aquí el villano es la guerra. Tenemos tres... El villano es la guerra, el concepto de la muerte. Exactamente, sí. No una persona, uno es una persona. Pero ya lo sabemos a dónde va, ya sabemos cómo dirían, a spoiler la guerra. Todas las películas ya sabemos. Pero a lo que voy es que tienen tres villanos y los tres son grandes actores, el tercero no lo voy a decir porque sería spoiler, pero tenemos a Elena Naya, tenemos a Danny Houston y ninguno de los personajes hay, o sea, están ahí, nos los pone la directora, la historia nos los presenta, pero nada de lo que están haciendo, nada de lo que están haciendo provoca absolutamente nada. Entonces, eso para mí es tiempo perdido y al final, el villano de villanos, pues es prácticamente la típica pelea final entre un superhéroe contra el supervillano, superpoderes, explosiones, luces y se acabó y creo que el final pierde para mí un poco de fuerza la historia. Ahora lo que voy es, y esto ya son cuestiones técnicas, pero a mí en lo personal sí me sacaron mucho, lo que es, todo lo que es el escenario está perfecto, incluso las batallas de las Amazonas me gustó mucho, pero lo al final, el CGI, todo eso, horrible, 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 o sea, llegó un momento en que dije, estos monitos están moviendo como el Spider-Man de Sam Raimi, pero bueno, son cositas que me sacaron, fuera de eso, nada más para que quede claro, todo lo que usted dijo sobre las actuaciones, el dueto que hacen Chris Pine y Gal Gadot, creo que la fuerza que tienen ellos como intérpretes, Patty Jenkins, a diferencia de un Zack Snyder, a diferencia de un David Ayer, sabe lo que está haciendo, sabe lo que nos están narrando. Ahora está defendiendo su desayescuadre, ¡oh, milagro! A la mejor, a la mejor, no, a diferencia de Zack Snyder y de David Ayer. Yo escuché a David Ayer y me emocioné. No, a diferencia, dije, Patty Jenkins sabe lo que nos están narrando, no se va entre las ramas, o sea, no es, ¿qué estamos viendo como Escuadrón Suicida? Sabe, sabe, sabe muy bien lo que está haciendo, entonces creo que esa parte le funciona muy bien a la película y creo que dentro del cine de superhéroes, sobre todo el universo de DC, Mujer Maravilla es lo mejor que han hecho, incluso puede que la gente que no ha creído en lo que hemos visto como Escuadrón Suicida, como Batman contra Superman, la Mujer Maravilla viene a rescatar el universo de DC para decirle a la gente, sí podemos hacer cosas bien hechas, o sea, a pesar de las fallas que estoy mencionando, la película es buena, a Patty Jenkins le demuestra tanto a estos directores como a otros directores de cine que sí, sí, con talento, frente y detrás de las cámaras, frente porque tiene grandes actores detrás de las cámaras porque ella se encargó de orquestar todo este universo superheróico, se puede hacer una buena película sin caer en estar gastándose toda la lana en un soundtrack fregón como Escuadrón Suicida y dejar de lado la historia, o en una historia, o un Superman que no pueden definir, creo que esa es otra de las partes muy buenas de Mujer Maravilla, el personaje a diferencia de un Superman atormentado que no sabe ni si hacerlo realista o ceñirse a lo que fue el pasado, Mujer Maravilla siempre está bien definida, es una mujer positiva, sabe cuál es su misión, a lo mejor un poco ingenua, pero sabe a lo que va y ella está dispuesta, o sea, sabe muy bien, a diferencia de Superman que está ahí todo torturado. Que es el personaje de Wonder Woman al fin y al cabo. Y a diferencia de Batman que tiene sus daddy issues y sus mommy issues. Bueno, Batman siempre ha estado, la mitología del personaje siempre ha estado planteado así, y George Schumacher lo planteó con pezones y todo. Ok, acepto sus dos centavos, pero me rehuso. Sobre todo en la cuestión, siempre se da esta discusión en el cine de Super Everest, el villano, el villano. Sí, pues es que él amenaza, él amenaza. Yo cuando pago mi boleto para Batman, cuando pago mi boleto, ni siquiera voy a decir las de Marvel, cuando pago mi boleto para ver Guardianes, cuando pago para ver Capitán América, quiero ver al héroe. El villano sí es importante, es parte de la historia, pero tú vas a ver al héroe. Entonces, si vas a ver una película llamada Wonder Woman, el villano no es que salga sobrando, pero yo creo que, y aparte el énfasis, yo nunca pensé en el villano como una persona, y hasta creo que la película tampoco nunca quiere hacer énfasis en el villano El problema es que al final sí lo hicieron físico. No, es... Pero al final sí es físico. Es simbólico, es una pérdida interna de Wonder Woman. No, es simbólico, pero al final es físico y el enfrentamiento es físico y está chato. Porque nadie lo ve más que ella. Mira, es un... El villano, el verdadero villano, no, ella ve, Elena Naya ve a Wonder Woman, pero no ve a Ares. Pero bueno, el punto es que lo que me gusta que la película plantea es que el verdadero horror es la guerra. La primera guerra mundial, ahorita la conocemos como la primera guerra mundial, pero en su tiempo era la guerra, la única guerra a esa magnitud. Entonces, Wonder Woman se está enfrentando hacia el horror de horrores que la humanidad no sabía que sucedió, pero entonces bien pudo haber terminado con la humanidad como se le conoce, ¿no? O ese era el concepto que se le tenía. Entonces, ese es el verdadero monstruo. Y toda la película, todo el tiempo te está planteando cuando van caminando entre este lodo y ve a ella que un caballo lo están forzando, unas mamás acá con sus bebés y llorando y ella... ¿Qué es esto? Que ve a los soldados sin piernas, cómo lo están sacando. O sea, es una película que hasta visualmente me recuerdo como Hawks are rich, como ese tipo de películas. No, yo por eso estoy diciendo que esas partes están muy padres y al final se enfocan en algo que la película no necesitaba. No, sí, porque para mí... No, yo me refiero a la batalla final. Ella, sin contrares. Todo lo que vemos, como dices tú, la cuestión de que la guerra es el verdadero villano, lo simplifican al final. O sea, lo simplifican. No, pero es un bueno... Nada de eso venía en la película. De hecho, a mí me gustó la parte, sin spoilers, donde ella creía que con esa acción que sucede se iba a terminar la guerra y se queda como que, ¿por qué? ¿Por qué no se acabó la guerra? Y después viene este mono... Por eso, es parte de lo que ella tiene que comprobar. Yo lo sentí más como una batalla de ella misma contra casi un demonio interno. ¿Se acuerdan? En Superman, no me acuerdo si es la 3 o la 4, donde pelea con una imagen espejo del mismo, que es la imagen mala. En la... Donde sale Richard Pryor, ¿no? Sí, Richard Pryor. Y también en la más reciente, Logan, que todo el mundo le alabó. Logan, la simbología es que Logan pelea contra sí mismo más joven cuando era... O sea, es esta simbología que maneja el cine donde yo estoy peleando contra mí mismo. Yo nomás digo que Wonder Woman se contradice en que va muy bien en esa postura que es de la guerra y finalmente lo simplifica. Nada más es como un tropezoncillo. No, yo siento que es lo que hace definir el personaje de que... Que usted quiera que me arrodille definitivamente. Porque es un gran momento, porque realmente la guerra no tiene fin. Y los demonios han contaminado el espíritu de los hombres. Ah, no, eso sí, lo dice Chris Pine y ese diálogo es otro padre. Eso es lo que tiene que entender ella para convertirse en la Wonder Woman de Batman contra Superman y la que vamos a ver en Justice League y todo eso. Entonces yo sí creo que realmente como querer encasillar que el villano es una persona o un ente físico, yo siento que no. Y la película hace muy bien eso. Ok, algo de lo que me gustó que mencionaste fue lo de la nueva mirada que le ha dado Zack Snyder a Superman y donde yo sí siento que Wonder Woman es más, yo creo, Superman que incluso el mismo Superman porque algo de... Está bien definido el personaje. Algo que es parte de la mitología del personaje. Nunca ha sido el tanto el... Soy invencible y puedo destruir todo. Además viene como el dilema que tiene que enfrentar Superman. Y también Wonder Woman porque la plantean como una semidiosa, una demidiosa. Sí, pero ella sabe cuál es su misión y la acepta. Eso es lo que a mí me gustó mucho. Y que lo que estabas diciendo, que en Man of Steel y en la Batman contra Superman... Sí, sí, sí. O sea, se pierde como ese toque del clásico eres norteamericano que creció con una familia chica de Kansas. Padres rancheros, granjeros y todo eso. Entonces creo que eso acá Wonder Woman sí lo retoma y lo plantea muy bien. Como decimos, se dice, voy a tratar de hacer bien a toda costa a pesar de que no siempre se puede salvar como a todo el mundo. Entonces ese siempre es como el gran dilema al que enfrentan estos héroes. De que quiero tratar de salvar a todos, pero siempre va a haber una guerra en el lugar. Mientras yo estoy aquí, de otro lado va a haber otra batalla, otro conflicto, la segunda guerra mundial. Entonces incluso te puede dejar abierto eso como a más secuelas si es que llegan a ser segunda parte. Y algo que nada más quiero mencionar es lo que mencioné hace un momentito de Patty Jenkins que demuestra a Patty Jenkins que es con talento. Aquí no estamos hablando de cuestión de género, sino de talento. Y Patty Jenkins lo tiene y demostró tener más talento que lo que han hecho con DC y otros directores con esta película. Y creo que llegan, y repito, a rescatar el universo cinematográfico que están desarrollando porque eso puede ser tal vez una línea a seguir en cuanto al desarrollo de personajes totalmente. No sé, digo, obviamente estas discusiones siempre de género. No, pero lo menciono porque se demuestra que es el talento. Si ella lo tiene, va a ser una buena película. Yo no sé, o sea, son esos tipos de cosas a las que no me gusta que pronto luego la discusión se enfoque nomás en eso. Sí, 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 totalmente. Estoy de acuerdo en eso. Pero también yo no sé si realmente hay ciertas sensibilidades que sí son porque Patty Jenkins, o sea, el hecho de que ella maneje un personaje femenino, entiende más de dónde viene y qué hace, de que si lo hubiera hecho un hombre, aunque como he dicho hace rato, los guionistas son hombres, entonces ahí sí cae como la contradicción. Sí, sí, sí. Creo que uno de ellos es Zack Snyder también, ¿no? La historia, la historia, nada más. Entonces, el guion ya lo trabajan los otros tres autores. Eso puede ser, ¿no? Pero lo que sí me gusta, sobre todo, o sea, no me gusta que de pronto las discusiones se queden en cuestiones de género, ni que como si esta fuera la película que viene a demostrar cosas, porque hasta incluso hay una Rogue One. No, yo lo que digo es que Patty Jenkins viene a demostrar qué línea se debe de seguir en cuanto al desarrollo del personaje, la definición del personaje, y como tú lo dices, la sensibilidad la tienes o no la tienes, el talento lo tienes o no lo tienes, no importa el género. No, y aparte, por ejemplo... O sea, ¿está ahí o no está? Y ella lo tiene, o sea, Patty Jenkins tiene el talento y la sensibilidad para tratar al personaje como debe, y consigue una buena película. No, y hasta incluso es sutil en muchas cosas, porque, por ejemplo, hay como referencias sexuales en la película. Sí, 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 bien manejadas. El humor es muy bueno también. Y eso es lo que está como curioso, de que hay una escena donde te dan a entender como algo, pero realmente no sabemos si pasa o no pasa, nomás vemos una luz en el horizonte y... O sea, ahí... Eso es tener tacto, ¿eh? Eso es tener tacto. Eso es tener tacto y... Sutiliza, pues, vamos. Y aparte es una película familiar, que yo sí la... Se me hizo muy un poco oscura para... No. Se me hizo una película familiar. Bueno, las cuestiones de la guerra, sí. Sí, sí, sí. Las visiones de la guerra, todo esto a mí se me hicieron... Pero es algo que... Creo que es lo que vemos en las películas de guerra. Ah, no, sí, pero... Como Capitán América. Me recuerdo un poco a Capitán América también. La película lo planteara, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé... Oye, dato curioso. Hay que recordar que la primera introducción de Patty Jenkins al mundo de superhéroes no iba a ser Wonder Woman, ¿eh? Iba a ser Thor. ¿Thor mujer o cómo? No, Thor, la que terminó siendo Alan Taylor. Ah, ok. Patty Jenkins estaba involucrada en el proyecto de Thor, pero no... Diferencias creativas. Y terminó llegando Alan Taylor que... Digo, no, sin ser despectivo, sí y no, pues es director de encargo, ¿no? Y ahí se notan las diferencias de lo que mencionaba hace rato. Pero bueno, dato curioso. ¿Y llegó a DC? Llegó a DC, llegó a dirigir Wonder Woman, que era un proyecto soñado para ella. O sea, el otro fue un proyecto que se presentó, pero el proyecto soñado de ella creo llevaba como 10 años ideándolo, pues se concretó. Digo, al menos a mí me da esperanza, por ejemplo, James Wan y su Aquaman. Qué bueno que lo mencionaste por lo de los dioses. Justice League ya está hecha, ya está filmada, digo, salvo esa situación con Zack Snyder que entró George Whedon, pero pues ya existe la movie independiente, no creo que haya mucho que se le pueda cambiar, pero quizá nos da esperanza como para estas movies de autores. Qué bueno, David Ayer también es un autor y le quitaron su Suicide Squad. Ajá. Ni me digas, ni me digas. Que a mí me gustó, pero entiendo por qué la gente no le pudo haber gustado. Ahí tenemos nuestro video. Porque no es su película, se la quitaron. Sí, es que pasa esto aquí, y fíjate que a pesar de que a mí el final de Wonder Woman me gustó, también siento que el final es un encarrito ahí del estudio. A eso voy, a eso voy. Pero a mí no me molestó. Siento que eso fue la falla de la película, y no creo que sea de Patty Jenkins, creo que es de DC. Le dijo, hey Jenkins, al final no pusiste batalla. Es una batalla, ¿no? No pusiste batalla así épica. Unos rayos ahí, resplandecentes. Ahí tenemos unos efectos que sobraron de Zack Snyder, ¿no? No lo sé. De Doomsay, ahí están ya, los hicimos, las plantillas. No, bueno, obviamente no. Unas tomas de Wonder Woman de Batman contra Superman, ahí la pegas, ¿no? No, los que hacen efectos visuales. Sí, sí, sí. Bueno, si estos no saben qué están hablando, pero bueno, a lo que me refiero es que eso, pues, ¿no? De que se siente mucho esa pelea. Una réplica de la pelea de Doomsday contra Superman en la película anterior. Ahora hay que ver, como dices tú, qué hace James Wan con Aquaman, que también es un semidios. Al final va a ser lo mismo, una pelea bajo el agua. Con remolinos acuáticos. Remolinos acuáticos y todo eso. Pero bueno, creo que nos extendimos ya lo que teníamos que extendernos en este episodio. Vale la pena, vale la pena. En este episodio de Regreso de Esquina del Cine. Espero que lo hayan disfrutado en vivo, porque estuvimos en vivo por Facebook Live. También vamos a estar en YouTube, todos nuestros canales habituales. Si no respondemos sus comentarios es porque no tenemos a la mano el equipo. Véanme. No hay dónde. Exacto. Pero los vamos a responder, los vamos a responder. Pero vamos a estar haciendo esto cada semana, así que ustedes compártanlo, denle like, postéennos donde quieran postearnos, con tal de que más gente... Comentarios de apoyo, insultos, todo es bienvenido. Calificación para Mujer Maravilla. Le daría 10 estrellas, pero creo que la animación que tenemos solo da para 5, entonces 5, pero son 10. 4.5. ¿Ves? Tú decías que le ibas a dar 1 y... No es, si yo no dije eso, dije yo nomás no le voy a dar 5. 4.5 es 5. 4.5 es 5. Los 5 se redondean a 5. Y ese medio punto se lo quito porque estoy en el entendido que usted, la especulación que usted planteó de que Warner llegó al final y dijo, pon eso, que no tenía por qué estar ahí. Mis 10, 5 son para Gal Gadot y las otras 5 ya son para el guión, para la dirección. Sí, ella también le dio a Gal Gadot, Patty Jenkins, cómo no, oye, una gran directora y ojalá haga más, más, pues dicen que va a ser la segunda parte, ¿no? Bueno, está como, ella quiere, nosotros queremos también, pero falta que Warner le convenga. Que le den Justice League también, la 2. Pues sí, Justice League Dark. No, Dark Universe. Ya no le iba a ser. Guillermo del Toro, después Doug Liman. Ahorita creo que está él, ¿no? No, Doug Liman, ya. Yo también, ¿verdad? Bueno, luego haremos nuestro programa de chisme. Así es. Chisme, así es cierto. Pues entonces, señor Virjandes, con esto nos despedimos, no sin antes, pues invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente, pues, telenu.tv. Telenu.tv, estos programas, pues, obviamente están en Facebook, punto com, diagonal, telenu, telenu.tv. Y también nos pueden seguir encontrando en nuestro canal de YouTube, que es, diagonal, youtube, punto com, diagonal, Virjandes. También en nuestra página, esquina del cine, punto com. Facebook, punto com, diagonal, esquina del cine. Ustedes no lo pueden seguir en Twitter. Me pueden seguir en Twitter en, arroba, Virjandes. Y a mí en, arroba, esquina del cine. Y pues esto ha sido todo, y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.